Bueno, seguimos ahora en Universidad Informa, en la sección de la entrevista. Vamos a saludar y le vamos a dar, por supuesto, la bienvenida a Joaquín Lepre, un estudiante integrante de la Federación Universitaria. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Acá, merendando un poco, que recién salimos de clase. Bueno, bueno, bárbaro. Gracias por venirte hasta los estudios. Y bueno, gracias por traer el mate también. Sí, sí, sí. Siempre uno, el estudiante siempre lleva el mate ahí al lado del hombro, cosa que cuando haya un poco de hambre, nos clavamos un mate. Bueno, perfecto. Joaquín, vamos a charlar sobre el tema vinculado a la marcha de la gorra. Hay una convocatoria para el próximo viernes a las 6 de la tarde. Empezamos con la invitación primero. Exactamente. El viernes, a partir de la tarde, en el Consejo Liberante, nos concentramos las diferentes organizaciones que estamos componiendo este colectivo de la marcha de la gorra. Y de ahí empezaremos a marchar por las diferentes instituciones y las calles de la ciudad de Río Cuarto para terminar en la plaza con un evento cultural con un montón de aproximadamente 5. Hoy se estaba cerrando, pero aproximadamente son 5 bandas que vienen a cantar un poco y a contarnos un poco. Muchas veces no los hemos olvidado, pero bueno, van a estar ahí presentes para comentar un poco, para cantar y para mostrar toda su cultura y su música. Bien. Existe preocupación por el tema de las detenciones arbitrarias. Es algo que con cada edición de la marcha uno puede suponer, bueno, las cuestiones aparentemente no han mejorado. No, nosotros venimos desde un proceso de todo lo que era anteriormente el Código de Faltas, hoy de venido en lo que es el Código de Convivencia, y lo que vemos, pese al cambio en hombre, lo que vemos es un hostigamiento de vuelta hacia las personas por ahí más vulnerables de la sociedad con ciertas formas de vestimenta y pautas culturales que por ahí hacen que se los lleve detenido sin las condiciones que la Constitución hoy nos aporta. ¿Hay algún tipo de registro de las detenciones o es un dato un tanto complicado de obtener? Bien. Últimamente lo hemos tenido, pero en este momento yo creo que se está reorientando y reescribiendo todo ese proceso de detenidos. Así que... Está bien. Es un dato por allí a conseguir. Sí, sí, sí. Se está reescribiendo porque durante mucho tiempo estuvo medio cerrado, entonces la idea es volver a retomar todos esos detenidos que hubo durante un largo tiempo. Ahora, uno por la realidad inmediata, por lo que cuentan los chicos de los barrios, por el contacto que ustedes tienen, no solo con los estudiantes universitarios, sino en distintos puntos de la ciudad a través de numerosas actividades que hace la FURG. ¿Qué sensación tienen? Exactamente. ¿Son más, son menos las detenciones? Exactamente. Nosotros por ahí siempre cuando comenzamos a... se comienza a organizar esto y cuando nos juntamos con las otras organizaciones, lo primero que planteamos es las diferentes experiencias que han tenido las organizaciones con respecto a las detenciones arbitrarias y todas estas cuestiones. Y nosotros desde la Federación Universitaria y desde la Comisión de Articulación Social, que bueno, también pertenezco a esa comisión, hemos visto bastante presencia policial, bastante hostigamiento, como te contaba antes, a los pibes que por ahí con ciertas pautas culturales y estéticas han hecho que se lo lleven. Hemos visto también que, nada, un montón de cuestiones referidas a la inseguridad, de una seguridad que, bueno, por ahí nos hacen creer a nosotros que mientras más policías haya, mientras más control haya, va a ser más seguro. Que bueno, también eso viene un poco alimentado de un montón de cuestiones como los medios de comunicación y un montón de cosas. Pero lo que vemos que ha aumentado la cantidad de policías, pero también ha aumentado la cantidad de demandas de detenciones arbitrarias a nuestros pibes. Claro, es proporcional, por ahí, más agentes, más detenciones. Exactamente. Bien. ¿Cómo imaginan ustedes, más allá de lo que es la organización formal de la marcha, el día después, si cabe el término, como para que no se transforme en algo repetitivo, cíclico y que por allí no tenga el impacto que merezca? Sí, por ahí nosotros lo que estamos haciendo es empezar a formarnos un poco más en las cuestiones por ahí legales, que muchas veces nosotros tenemos la voluntad y los espacios y los territorios, lo que estamos ahí, por ahí, tratando de formarnos en estas cuestiones de qué hacer ante un caso de una detención de uno de nuestros pibes con los que laburamos. Muchas veces hoy también está muy implícito en la sociedad lo que es la detención a menores de edad con la baja de la imputabilidad y eso, que también es un proceso por el cual nosotros estamos peleando y estamos defendiendo porque creemos que va por fuera de toda norma de la constitución y porque creemos que la salida es otra, es colectiva, como nos dice el eslogan de la marcha y creemos que se tiene que invertir mucho más en educación, en salud y en trabajo, sobre todo, para poder llevar adelante esta cuestión de más seguridad. Bien. Si bien el viernes, al igual que en ediciones anteriores, va a participar un número significativo de personas, de manera individual, particular y también representando a instituciones, ¿vos creés o ustedes tienen como movimiento estudiantil la sensación de que el resto de la sociedad mira para otro lado respecto de lo que es el reclamo? Exactamente. Nosotros lo entendemos como dos formas. La primera es que muchas veces los chicos, los pibes de los diferentes barrios más vulnerables de la sociedad, tienen miedo a salir a marchar por este reclamo porque después, a la vuelta, hemos tenido experiencia que a la vuelta de esas marchas se lo han llegado por el simple hecho de estar participando en esas marchas. Y lo otro, creemos que también hay una falta de concientización de que hoy en día el lugar que tiene que tener un pibe no es en la cárcel, sino es en un colegio, es en centros culturales, es trabajando cuando una vez ha pasado los 18 años, es teniendo una familia que lo sostenga y que lo contenga y teniendo las organizaciones sociales como nosotros que estén ahí aportando y dándole la mano desde lo que sea para poder estar teniendo un futuro mejor a cada uno de los pibes, ¿no? Hablando desde un supuesto, pero tratando de trazar un panorama, de las detenciones arbitrarias, pongamos un ejemplo, de cada 10 pibes que detienen, uno puede pensar que 8 o 9 son de sectores vulnerables? Sí, la mayoría de las detenciones, entre un 8 y un 9 de las 10 personas, son de los sectores más vulnerables, y si bien vemos que también se han implementado nuevas medidas de seguridad, que creemos que no solamente van a empezar a atacar a los sectores más vulnerables, sino que hoy en día van a llevar a nosotros mismos, a los estudiantes, al vecino del barrio, a cualquier persona, a estar en ese momento que en realidad es bastante feo estar frente a un policía, y repito, nosotros no estamos en contra de la policía, sino de un montón de medidas de seguridad, entre comillas, que hacen que pongamos en ese espacio a la policía del malo de la película, ¿no? Exacto, o sea, no están en contra de la función policial, sí de los excesos. Exactamente. Bien, bueno, ha quedado claro, Joaquín, muchas gracias por venir hasta nuestros estudios, pensé que iba a ligar un mate, pero no importa, queda para el próximo. Gracias, en la despedida, ahí sí aprovechamos para el mate. De esta manera pasaba Joaquín Lepre, estudiante de nuestra universidad, haciendo referencia a la marcha de la gorra y a todo el sentido social que tiene la misma. Recordamos, el próximo viernes a las 6 de la tarde se va a realizar una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.